No sé por ti ¿Por qué te vas? Si yo soy el hombre Te enseño a amar Te enseño a llorar Te enseño a besar Ahora dices que tú No me quieres ver Ahora dices que tú No me quieres ver Si yo soy el hombre Te enseño a llorar Te enseño a llorar Te enseño a llorar Si yo soy el hombre Te enseño a llorar Te enseño a llorar la unión a la fuerza para siempre gracias, gracias gracias, dígame pero ya lo toqué ahora ahora ya voy, ya voy me voy a convertir en una vida ilegal me voy a convertir en una vida ilegal a seguir a donde vas y a se convence que en verdad te vas y ya estás seguro que en verdad te vas ayúdenme con mi la gente dice que no no sabes para ti la gente dice que no no sabes para ti si yo soy el hombre que me hace feliz me enseño a querer me enseño a besar si yo soy el hombre que te sabe amar que te sabe amar no sabes para ti no sabes para ti no sabes para ti si yo soy el hombre que te sabe amar que sale no sabes para ti no sabes para ti no sabes para ti no sabes para ti Te seño a besar, yo soy el hombre, quien te sabe amar, 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 quien te sabe amar. ¡Sí, sí, 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 muchas gracias, no voy a dar! ¡Estás pendiente, mi hija! ¡Suscríbete al canal!